¿Qué tal amigos y amigas de toda la región de La Libertad? Sean bienvenidos el día de hoy, martes 7 de febrero, a una nueva edición de su noticiero Gore Informa. El sueño de todos los liberteños será una realidad durante la presente gestión. Estamos dando el primer paso para la construcción del nuevo hospital regional docente de Trujillo. La semana que viene ya se debe estar firmando ya el convenio para que hagan el expediente técnico del hospital regional. Entonces yo creo que lo mejor que vamos a hacer en esta gestión es buscar los recursos para que se construya el sueño de los liberteños, el sueño del norte del Perú. Significa una inversión de casi 1.500 millones de soles y que esta obra tiene que ser de gobierno a gobierno, como es el hospital de Cascas. Ante las constantes denuncias acerca de cobros indebidos a los padres de familia para poder matricular a sus hijos en sus respectivas instituciones educativas, El gobierno regional informó que todo trámite de matrícula es gratuito y sin ningún condicionamiento, de tal manera que todos los niños liberteños en edad escolar puedan gozar de este derecho en todo el ámbito de la región. Así lo dio a conocer el gerente regional de educación Martín Camacho, quien por encargo del gobernador César Acuña se encuentra visitando diferentes instituciones con la finalidad de corroborar que este proceso se realice con total transparencia. De esta manera culminamos la presente edición de su noticiero Gore Informa. Los esperamos el día de mañana a la misma hora con mayor información.